...el monumento, o sea, ese parque primero tenía la parte... ...papá es símbolo de protección y de esperanza. Eso necesita nuestro país, eso necesita nuestro país. Por esto vamos a votar... ...pura manifestación de estas personalidades que son importantísimas dentro de los... ...importante movimiento que cada día está la existencia de buena forma... ...de lo contrario que les sea tomado en cuenta. Muchas gracias. 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 ... 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